¿Cuánto cobraba el corte de cabello cuando usted inició? ¿Cuánto se acuerda? Cuatro pesos. ¿A cuatro pesos el corte? Simón. ¿Le quieren mandar un saludo por último a alguien? Sí, cómo no, mis nietos que nos están viendo. Nos quedamos, ahí dale. Nomás no se vaya a llevar la oreja. Ándale, se fue. Ahí está. Amador Alvarado, a sus órdenes, señor. ¿Cuántos años tiene aquí cortando pelo? Nomás para que la gente se dé un quemón. Cuarenta y siete años. ¿Qué es ahí? Ahí pongo uñas, maquillo, peino. Ah, órale, órale, pues ahí para quien quiera. ¿Cómo se llama tu negocio? Se llama Todo el Glamour. Ah, órale, ahí está. Es para que lo veas, amor. Ahí. Bien, mándale un beso, mándale un beso. Sí, te sigue. Rápido, mándale. Un saludo aquí para todas las personas que nos están mirando. Este video va a salir en YouTube, es un video largo para que se lo recomienda. ¿Quién va a saludar, me dice? Ah, pues saludamos a todos nuestros clientes que vienen aquí a consumir, a visitar. ¿Qué onda, amigos? Pues bienvenidos a un video nuevo en este canal de YouTube. Soy de Nueva Italia Valley, gracias, gracias, gracias por suscribirse al canal. Y si no lo ha hecho, háganlo en este momento. Suscríbanse al canal, denle click en la campanita porque vamos a estar subiendo videos mucho, mucho más largos para este canal. Para, pues, estarnos comunicando con ustedes y, pues, sigan el día a día de lo que hacemos, no solo en Nueva Italia, sino en todas partes de Michoacán e incluso del mundo. Así que, pues, bueno, este es un nuevo video. El primero en su tipo. El día de hoy me dirijo rumbo al tianguis de los domingos aquí en Nueva Italia, Michoacán. Vamos a pasar, vamos a ver qué venden, vamos por ahí, si se puede, entrevistar a una que otra persona, preguntarle qué tal, cómo se le está pasando. Vamos a pasar una mañana tranquilona, este domingo de tianguis. Así que, pues, si ustedes quieren acompañarme y recorrer este tianguis de Nueva Italia, Michoacán, y saludar a las personas que vamos a saludar, quédense a ver este video. ¡Vámonos! Cumbia ¡Ándale! ¡Ándale! Anda, el suelo llora Sin camino estamos caminando allá Sin camino vamos y no hay tiempo pa' volver atrás El suelo llora y no sé qué pasará Mira, el suelo grita Está gritando que él no quiere sufrir más Y, pues, vamos, Vidal, ya estamos aquí justo en la entrada. Les digo, este tiangui se hace los días domingos, que es cuando más gente hay y más tianguistas se ponen. También se ponen los del mercado sobre ruedas, pero es, creo, se hace los martes, los viernes y los domingos, si no me equivoco. Pero, pues, nosotros decidimos venir el domingo porque es el día que más se junta gente. Y, pues, vamos a dar un pequeño recorrido, así muy rápido. Vamos a ver con quién platicamos, vamos a ver qué nos encontramos en este tianguis. Así que, pues, bueno, vámonos para adentro. Estamos justo, justo frente de la panadería, una de las panaderías, pues, más reconocidas aquí en Nueva Italia, que es Panadería Solorio. Y, sobre esa calle, hacia arriba, es donde está el tianguis. Todos los domingos, vamos a ver qué nos encontramos, así que, vénganse, vámonos. Y, pues, bueno, ahí va José Lo. Ahí va Don José Lo. Y, pues, bueno, estamos entrando en el tianguis aquí de los domingos en Nueva Italia. Y, pues, vamos a ver a quién nos encontramos, les digo. Aquí, obviamente, como en cualquier tianguis del país. De hecho, yo he estado en muchos tianguis. He grabado bastantes tianguis. Y, realmente, es que todos los tianguis se parecen, ¿eh? O tienen, o bueno, casi están iguales. Tienen sus disecciones, donde venden verduras. Ahí están los pitires, vean. Si hay pitires, ¿sabes que sí? Sí, hay harto. ¿De dónde son? De la Binata. De la Binata. ¿No quieres mandar un saludo? Es para un canal. ¿Cómo te llamas? Nelson. Nelson, ¿de la Mera Binata eres? Sí. ¿Y le quieres mandar un saludito a alguien? ¿A cómo los vendes? ¿A cómo los vendes? Tres por veinte. Tres por veinte, órale. Ahorita, si te veo, ya que termine de grabar, me llevo uno. Sí, vean, el señor allá también lleva lleno, ¿verdad? La pura Binata, ¿o de dónde es usted también? La Binata. ¿Y dónde lo encuentran ustedes para comprarle? Ahí en la entrada del mercado, ahí de frente a la comercial. ¿Qué días? Todos los días. ¿Absolutamente todos los días? Todos los días, de las diez para adelante, a las once. Ok, pues un saludo para toda la gente de la Binata, ¿eh? Pura gente chambeadora. Ánimo. Pues ahí está. No, y ahorita todavía siguen abundando los pitires como no ha llovido. Estamos ya, ¿qué? Casi a mitad de junio. No ha llovido. Así que los pitires pues siguen, siguen viéndose los pitires, obviamente, porque mientras no llueva, los cactus de pitires siguen aventando uno y otro y otro y otro pitire. Y pues bueno, estamos pasando justo frente de la farmacia Villalobos, que es una farmacia pues sumamente conocida, con muchísimos años, ¿eh? El doctor Villalobos, un saludo para el doctor Villalobos, si es que llega a ver este video avanzando. La gente pues se viene a comprar lo que ocupa. Ahorita vamos a llegar a una zona como de verduras y luego a la de ropa, sí. Hay ropa de segunda mano también en este lugar. Ya hasta el final, hasta la calle final. ¿Ve dónde está? Acá están más pitires. Ya salimos a la luz. ¿Esos pitires de dónde son, muchacha? ¿También de la Binata? Pura Binata, se ven buenísimos. Ahorita voy a pasar por unos. Bueno, mamá. Y ya son los últimos, ¿verdad? Ya se la acabaron. A ver si alcanzo ahorita que regrese. En este lado están picando el nopalito, vean. Puro picando nopalito. ¿Se la rifa así o no? ¿Cómo se llama, señora, usted? Me llamo Araceli. ¿Araceli? ¿Y qué días vende aquí usted? El día domingo. ¿Los puros domingos de dónde viene? De Calzón Sin. ¿Ah, desde Calzón Sin viene? Sí. ¿Todos los domingos? Sí, cada ocho días. Ah, órale. Pues un saludo a toda la gente de Calzón Sin. Ahí tenemos muchos seguidores. Ahí en Calzón Sin. ¿De la toleda o de qué? Pues hemos hecho muchos videos ahí. Estuvimos, el último que hicimos fue de la morisqueta de doña Paula. ¿Sí sabe cuál es? Ah, sí, sí. Conozco a doña Paula. A ver, para los que van a ver este video, usted recomiendenles a dónde ir a comer o cenar ahí en Calzón Sin. Les recomiendo que vayan a cenar ahí con mi tía Geli y el atole ahí a un ladito, con Eréndira Chávez. Ah, con doña Eréndira Chávez. ¿Qué vende ella? Atole de leche, cajeta, piña, tamarindo. Órale, y pues bueno, ella se puede todos los domingos aquí. ¿Solo nopales vendo o qué más vende? Vendo tamales morados, pan. Ah, tamalitos de esos que son como de gelatina, como tamales de gelatina. ¿Cómo se hace? ¿Tamales de atole, no se llaman? Sí, tamales de atole. Del mero Calzón Sin. Es como estos, miren. Estos son los tamales de atole. Yo creo que muchos los han probado. Están muy buenos. Ah, los han probado. A ver, vamos a pasar con los taxistas. ¿Usted cómo se llama? Lucio Estrella, para servirle. ¿Y qué es usted? Soy un, aquí nomás comerciante. Ah, comerciante. Acá estamos con, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Juan Jiménez. Soy de Gámbara, taxista. Taxista de los que cobran caro o barato? Baratos, baratos. Para que caigan. Y acá estamos con el señor, ¿cómo se llama usted? Agustín Lara de Morales. Agustín Lara. Oye, pues tiene nombre artístico. ¿Le quiero mandar un saludito a alguien, don Agustín? Al amigo Juan. Al amigo Juan, ¿y usted a quién? No, saludos para California. ¿Usted qué? Ah, puro internacional, ¿ah? ¿Usted dónde es? De Gámbara. ¿También de Gámbara y también taxista? Sí, taxista, aquí andamos. ¿En cuál línea es? ¿Centenario? Centenario, aquí en Los Pinos Suárez. Los Pinos Suárez. ¿Y aquí le va a mandar saludos a usted? Oh, todos mis hermanos allá, California. Que son, te siguen allá en California. Ah, qué bueno. Este es un video para YouTube. Un video mucho más largo que en Facebook. Para, si lo quiere recomendar a sus familiares, que lo vean allá. Que se sienten en la tele, que lo vean a gusto. Les voy a decir que den un vistazo a YouTube. Ok. Que les manden saludos aquí con Jerry Martínez. Ahí están, les avisa, les avisa. Ya está. A ver, ¿a quién le va a mandar a su hermana? A su hermana Paco. Un saludo. Un saludo a ese muchacho. Ya está allá el menudito, el menudito, puro menudo, que ya también hicimos un video de acá del menudo. Los vamos a acercar nada más para escribir. Este menudo, si quieren ver el video, está en Facebook. Hicimos hace muy poquito, hicimos un video aquí de este menudo que está muy, muy sabroso. Los vamos a acercar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Más de un saludito de rápido. Un saludo aquí para todas las personas que nos están mirando. Este video va a salir en YouTube, es un video largo para que se lo recomienda. ¿Quién va a saludar, me dice? Ah, pues saludamos a todos nuestros clientes que vienen aquí a consumir, a visitarnos, aunque sea este a saludar, para todos ellos. Ánimo, y menudo hay para aventar para arriba. Todavía. Ánimo, sale, gracias. Y acá está, mira, la señora de la Senche. Vamos a pasar con ella. Con la señora del... ¿Qué venden aquí? ¿Qué vende aquí, señora, usted? Ah, mira, tacos y enchiladas. Ah, miren, ahí está la morisquetita. Órale. Esta nunca la he probado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sí la recomiendan o no la recomiendan? Claro. ¿Qué días vende aquí para un día pasar aquí a probar sus... Vean nada más. Este sí es un plato. Nomás porque ya almorcé. Si no, olvídense, me pedí uno como el de la señora. ¿Cómo va la morisqueta? A 20 la chica y a 25 la grande. Vale, ¿y cómo se llama aquí el negocio? Esta quería la lupita. Órale, ¿y usted le va a mandar un saludo a quién? A mi esposo, a Tijuana. ¿A Tijuana? Anda en Tijuana. Un saldito. Ahí le dice que se va a ver en YouTube, en el canal de Soe Novetal de Bali. Sí, ahí para que lo veas, amor. Ahí. Bien. Mándale un beso, mándale un beso. Sí, sí, sigue. Ándele. Citro, no es Citro, no es el beso. Vamos a seguir caminando. Le mando un besote. Ahí estamos. Saludos, ánimo. Ahí se ven en YouTube. Dale, sale. Bueno, vamos a seguir. Ya corrió la chona. La chona. No corra, chona. La chona. Esa chona. Miran, aquí está vendiendo algo. Acá, ¿qué? ¿Son tostadas o qué? ¿Qué vende usted? ¿Ya se acabaron? Ya se acabaron. Muy bueno, ya se acabaron. Mándale un saludo, aunque sea. Un saludo aquí para la gente de Nueva Italia. Las gorritas del Queenie. ¿Acabaste tempranito? Ah, pues ya las grabé una vez. Las gorritas del Queenie. Sabrosísimas. No, no, no. Olvídense. Mucha tradición. Un saludito. ¿A quién me dice? Aquí a toda la gente de la Nueva. Que se arrimen las gorritas. Allá en la buena chincha. En la esquina. Ahí están todos los días. Todos los días hay gorritas ahí. Órale, pues bueno. Ahí este video lo va a ver por YouTube. Para que le diga a todos sus familiares. Ánimo. Gracias, papá. Ándale. Sale. Seguimos. Ahí va el de la moto. Ánimo. Pura moto. Y vamos a seguir caminando. De este lado ya no hay tanto comercio. Miren. Allá estaban vendiendo una especie como de tacos. Y vamos a pasar. Ya no. Ahora tampoco hay tantos puestos de ropa de segunda. Hay más pocos de los que había comúnmente. Nada más. Desde 50 pesitos ahí está la ropa. De 20. Ahí está esa de 20. ¿Quién manda un saludo? Manda un saludo. Un saludo. Véngase. A buscar la ropa. Que la verdad sí se pueden encontrar algunas prendas que valen la pena. Muy baratas, por cierto. Y pues bueno. Seguimos caminando. Seguimos avanzando. Ya llegamos a la calle. A esta calle que no recuerdo su nombre. Pero es donde se ponen todas las atracciones. Ahorita en junio porque es la fiesta del Sagrado Corazón. Que allá está la iglesia. Aquí es la fiesta. Estamos grabando esto justo, justo. En plena época de la fiesta. Y pues bueno. También vamos a hacer un videito de la feria esta que se hace. En honor al Sagrado Corazón de Jesús. Y pues bueno. ¿Qué onda? Como les decía pues. Hoy se me hace algo extraño que sea domingo y no haya tanta gente. Yo creo que vendremos otro domingo más. Que esté más lleno de puestos. De gente. Vean. Aquí hay hasta zapatos. De todo. Y si quieren conseguir algo barato en este lugar. Sinceramente. Si lo van a encontrar. La ropa sobre todo de segunda mano. La van a encontrar. Y vean. Aquí está el. El. Atracciones. Vamos a venir. Yo creo que hoy en la noche. A grabar aquí. Para que también. Estén esperando. El video aquí en el canal. Sobre. Este. La pequeña ferillecita que se hace en honor a la fiesta del Sagrado Corazón. Que es. Una iglesia de aquí. Nueva Italia. Y pues bueno. Vamos a seguir avanzando. Mane un saludo. Aquí estamos con. ¿Cómo se llama usted? Con Esmeralda. Doña Esmeralda. ¿Es maestro usted? No. Ah, no, no. Comerciante. Cien por ciento comerciante. Cien por ciento comerciante. Y está con su hija. ¿Cómo se llama su hija? Yo, Silvia. Silvia la agarramos comiendo. Iba pasando. Le iba dando una mordidota al taco. Ya le dio vergüenza a su hija. Quiere mandar un saludo a alguien. Y invita a la gente que venga a consumirle aquí su ropa. Este video es para YouTube. Ahí es donde lo va a ver completo. Sí, claro que sí. Aquí estamos en el Tianguis. Miércoles, viernes y domingo. Aquí a sus órdenes con Esmeralda. Aquí atrás de la frutería de Don Pedrito. Aquí su nuera, por supuesto. Aquí todos los días de Tianguis está aquí. Y su hija le quiere mandar un saludo a alguien. Pues, ¿a quién? No sé, a tu novio, a tus amigos. No, no tengo novio. Ahí está, a tus amigos, amigas. ¿Ya no estudias? No, no tengo ni amiga. ¿Ya no estudias? No, ya no. Ella tiene su negocio. Ah, ¿dónde está tu negocio? Aquí anda una entrada del mercado, en frente de los baños. Ah, ¿qué vendes ahí? Ahí pongo uñas, maquillo, peino. Ah, órale, órale. Pues ahí para quien quiera. ¿Cómo se llama tu negocio? Se llama Todo el Glamour. Ah, órale. Ahí está. Nos vemos, gracias. A ver, ¿qué onda, Vales? Aquí estamos con... ¿Cómo se llama usted? Juan Martínez Lemus. Juan Martínez Lemus. ¿Y a quién le va a mandar saludos? ¿A quién? Nada, nada más es una pura vacilada. Es una vacilada, pero pues manda un saludo de una vez. Alberto del Mentado, pura mafia. El pura mafia. Usted, aquí está todos los domingos también. Y una amiga que conozca aquí del Tenguis, que le dicen la Quechecho. ¿La Quechecho? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Cintia Piedra. Cintia Piedra, le dicen la Quechecho. Y vean nada más la cantidad de gorras que vende este chavalón. ¿Cuál es la más cara que tienes? Todas iguales, económicas. ¿Qué precio tiene? Ciento cincuenta, ciento ochenta la chancla. ¿La que sea? Sí. Ciento ochenta la chancla y ciento cincuenta la gorra que sea. Órale. Pues ahí estamos, gracias, eh. Ahí te ves en YouTube. Ándale igualmente, gracias. Vale. Y vean, aquí están los pescaditos. Esta es la pescadería. Esta es la ochenta y tengo dos por ciento. Vean nada más, esta es la mojarrita. Para que vean que también van a encontrar mojarrita. Este es el pez, es el bagre, ¿verdad? ¿Este cómo se le llama? Langostino. ¿Langostino? ¿Cómo se llama su pescadería? ¿Pescadería a las locas? ¿Pescadería a las locas con el señor? ¿Cómo se llama? ¿Así se llama o no se llama? ¿Las rocas? ¿Las locas o las rocas? ¿Es la roca? ¿Le quiere mandar un saludito a alguien? ¿Es la vergüenza? Dice que es, dice que es, dice que es, es pescadería a las locas, dice. No, él dijo que las locas y se escuchó. Ah, mira, acá está el peluquero estrella de tono, Italia, Michoacán. El más conocido peluquería Alvarado. Alvarado, a sus órdenes. ¿Cómo se llama usted? Amador Alvarado, a sus órdenes, señor. ¿Cuántos años tiene aquí cortando pelo? Nomás para que la gente se dé un quemón. Tengo 47 años. ¿47 años en este lugar cortando cabello siempre? Siempre, toda mi vida. ¿Desde qué edad empezó? 14 años. ¿A los 14? ¿Y cuántos tienen todos ahorita? 62. ¡A la madre! ¿Y qué es lo más bonito que le ha pasado aquí en la peluquería? Lo más ha sido es trabajar. Echarle ganas, trabajar. ¿Es un cliente o qué? No, es un cliente acá. De una vez, pásele, de una vez, sí, para grabar, para grabar, para grabarlo cortando el cabello, aquí al señor. Vamos a grabarlo cortándose el cabello aquí. Señor, ¿cómo se llama usted? Lorenzo Pineda. Lorenzo, don Lorenzo Pineda, que se va a cortar aquí el cabello en una de las peluquerías más antiguas de Nueva Italia, ¿no? No lo sé, yo creo que... A ver, ¿quién se puso antes que usted? ¿Usted fue el primero aquí? Aquí los primeros son aquellos. ¿Los de al lado? Aquellos son mis hermanos. ¿Y esos fueron los primeritos, los primeritos? Sí. Ok, pero bueno. Ahorita vamos a pasar con ellos a ver si es cierto y vamos a ver cómo le meten cuchillo. A ver cómo le meten cuchillo. Aquí voy a venirme a cortar el pelo un día de estos, ¿eh? Un día para hacer un video chido, ¿cómo ve? Sí. Ok, si se deja grabar o no, pues ya estoy grabando. Ya está grabado, ya está. Y vean, aquí empezó el señor. ¿De dónde viene usted? Soy de aquí, de Nueva Italia. ¿De qué colonia? De el campo de aviación. ¿Del campo de aviación? Es de los, acá de los fifís, ¿no? De ese lado. No. No. ¿De los normales? Sí, de los normales. De los normales. Pues bueno, por último, me voy a retirar, este, ¿quiere mandar un saludito a alguien para dejarlo trabajar? Un saludo a Mickey Mouse. ¿Quién es Mickey Mouse? ¿Nomás a Mickey Mouse? Mickey Mouse es el que, el que trae sonido. Ah, ¿y a sus clientes no le va a mandar ninguno? Sí, a todos, un saludo a todos. ¿Y un abrazo de parte de? Amador. De su amigo Amador, Alvarado, que ya va a empezar. Ahí va. Ahí va, pero dale el cuchillazo para que quede ahí. Ahí nos quedamos, ahí dale. Nomás no se vaya a llevar la oreja. Ándele, se fue. Ahí está. Ánimo. Y pues bueno, aquí estamos. Lo vamos a interrumpir aquí un poquito con el chamaco. ¿Cómo se llama usted? Francisco Alvarado, a ver a tus órdenes. ¿Cuántos años tiene aquí cortando el cabello? 50 añitos. ¿Fue el primero o de los primeros? Fue de los primeros, yo y Chavita Álvarez. ¿Usted y Chavita Álvarez, que es el de al lado o qué? Es el que ya está allá en su casa abajo. Ah, ya no está él aquí. No, ya no está aquí. El que está al lado es mi hermano Jesús, también de 50 años ya de servicio. Ok, y pues aquí corta el cabello, ¿qué días para que la gente sepa? Mira, mira nuestro ejemplo de trabajo. Ya nomás el chamacón. Está quedando, está quedando al cine bien galán. Simón. ¿Le quiere mandar un saludo por último a alguien? Sí, cómo no, mis nietos que nos están viendo en Los Ángeles. Ok, ahí les recomienda y les dice que van a ver un video largo donde va a salir usted en YouTube. Se llama Soy Novedadio Vale en YouTube. Ahí estamos, ¿sale? Ánimo, ¿sale? Ándale, vale, ándale, gracias, se le gana. ¿Qué onda? Aquí estamos con el señor, también peluquero, ¿cómo se llama usted? J. Jesús Alvarado. J. Jesús Alvarado. ¿Cuántos años tiene aquí cortando el cabello? J. Jesús Alvarado, ¿cuántos años tiene aquí cortando el cabello? Ya me voy a jubilar. ¿A cuánto cobraba el corte de cabello cuando usted inició? ¿Cuánto se acuerda? A cuatro pesos. ¿A cuatro pesos el corte? ¿Y es lo que nos va a cobrar ahorita al muchacho? Sí. Ahorita cobramos ochenta. ¿Ochenta? ¿Cuatro pesos? Un peso vale a veinte. Vale veinte ahorita. Un peso vale veinte, entonces empezó a cuatro pesos y ahorita. Cobramos ochenta. Y le quiero mandar un saludo a alguien por último. A todos los clientes que tenemos y a todo el pueblo en general. Ándale, pues, muchas gracias, ánimo, sígale, cóbrele bien. Claro. Aquí está esperando a cortarse, ¿cómo se llama usted? Soy peluquero también. Ah, eres peluquero, ¿y por qué estás sentado? Pues ya estamos esperando aquí con la gente. Ah, ahora le quieres mandar un saludito a alguien. A toda la gente que nos está viendo aquí ahorita. ¿Es el para YouTube, eh? Para si se quiere ver ahí, ahí se busca. Ah, gracias. Ánimo, ahí estamos. Y pues bueno, hemos terminado con este pequeño recorrido en el tianguis, platicando con las personas. Qué gustazo es platicar con la gente, que la gente nos cuente sus aventuras. Sobre todo los peluqueros de este video, la neta, que me gustó. Mucho porque sabían los peluqueros, 50 años tienen trabajando peluqueros toda una vida realmente. Y seguramente van a ser muy conocidos por muchos de ustedes que vieron este video. Así que si les gustó este video, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse al canal, recomienden el contenido con su familia. Sobre todo con la gente que está en Estados Unidos, que le gusta ver este tipo de contenido. Recomiéndenlo y se los voy a agradecer muchísimo. Suscríbanse al canal, denle clic en la campanita. Y pues bueno, desde aquí, desde el tianguis de Nueva Italia, yo me despido de todos ustedes. Aquí a punto ya de irnos a echar taquito a la casa. ¡Ánimo! Yo me despido de todos ustedes. Mi nombre es Henry Martínez. Nos vemos luego en un video nuevo. Hasta la próxima. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!